Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y bajo la mirada de Nuestro Santo Cristo, el Cristo del Rostro Sereno. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí fijándonos también a Tu mirada serena, para que Tú nos transmitas esa serenidad y poder honrarte en este momento de oración. Santo Cristo del Rostro Sereno, ilumínanos, guíanos en nuestro andar. Que Tus brazos nos abracen con ese amor ardiente y con esa misericordia. Queridos hermanos de Radio Natividad, continuamos honrando a nuestro Cristo del Rostro Sereno. Por eso hemos llegado ya hoy al séptimo día de la novena, esperando ese solemne día del 6 de agosto. Por eso, queridos hermanos, la invitación es a que todos estemos en oración, a que todos estemos junto a nuestra Reina del Cielo. Vamos todos a iniciar esta santa novena en su honor y en su festividad. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Séptimo día de la novena en honor a nuestro Santo Cristo del Rostro Sereno. Cristo nos eligió desde el comienzo del mundo a ser sus hijos. Esto nos lo dice en Efesios capítulo 1, versos del 4 al 12. En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha. Desde la eternidad determinó en el amor que fuéramos sus hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Eso es lo que quiso y más le gustó para que se alabe su gloria por esa gracia suya que nos manifiesta en el bien amado, pues en Cristo la sangre se derramó. Paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia mediante dones de sabiduría e inteligencia. Dios nos da a conocer este proyecto misterioso que debía realizarse cuando llegara la plenitud de los tiempos. Que todas las cosas han de reunirse en Cristo, tanto los celestiales como los terrenales. San Juan Pablo II afirma en su encíclica Redentor de la Humanidad que la persona de Cristo solo puede explicarse con referencia al hombre y éste de igual modo con Cristo. Hay, por lo tanto, una simbiosis total y eso nos lo explica San Pablo cuando afirma que la sangre de Cristo paga nuestra libertad, es decir, nos compra y es Él quien nos redime con su muerte en la cruz. Pero la bondad de Dios en su Hijo amado no se queda ahí. Nos elige como pueblo cuando quiso reunir todas las cosas celestiales y terrenales para su alabanza. También de manera personal cuando nos hizo hijos adoptivos por su Hijo Jesús fue lo que más quiso y más le gustó para que se alabe su gloria. La contemplación del Santo Cristo de la Grita es lo más grande que podemos realizar porque vemos todo el poder de un Dios que se hace hombre y el hombre la predilección más grande de aquel que se hizo Dios. Si llegáramos a comprender en su profundidad este misterio de la cruz nuestra vida necesariamente cambiaría. Lo primero que pudiéramos comprender más cerca a nosotros es la grandeza del hombre que mereció tal Redentor y lo segundo sería postrarnos reverentes ante la imagen de aquel que tuvo al hombre como su predilecto amigo y por quien mereció entregar la vida en la cruz. Oración Señor Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos Tuyos míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos que creemos en Cristo Tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por Cristo nuestro Señor Amén Gozos a nuestro Santo Cristo Contemplar al Redentor muerto por la humanidad Llorar con dolor profundo vuestros múltiples pecados Llorar porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decimos Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Implorar auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo Santo del cielo El divino Salvador siendo el supremo Rey Señor de los cielos y tierra Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor De rodillas se lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Con gran humildad recibió el Cordero Los latigazos Los grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás Siendo Él Juez, Señor y dueño de la humanidad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal También lo abofetearon con una gran pasión Quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas Y una capa de púrpura Inclinándose y burlándose De nuestro gran Redentor Que dio la vida por todos Siendo manso y paciente Hasta el extremo del don Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Los excesos que tuvieron con Jesucristo Le llevaron a sudar sangre a raudales Por sus sagradas heridas Que cuando lo llevaron a Pilatos Casi no lo reconocía Pero a pesar de todo Lo sentenció a muerte Como un mísero traidor Condenando al Santo Al Divino Redentor Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Con la condena de muerte Viene luego la cruz Que llevó el crucificado Hasta el monte del Gólgota Pocos tuvieron piedad Del dolor del condenado Más bien se horrorizaron De Su gran majestad Ante tanta maña afrenta Que le hacían al condenado Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Llegó al Calvario por fin Y a vista del pueblo entero Quedó desnudo el cordero Su fase de rosa y carmín Perdió su bello color Y su expresión de dolor Le transformó su rostro en bendad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Sobre el pesado madero Le acostaron los inhumanos Le barrenaron las manos y los pies Y clavándolo con golpe fiero Le alzaron con gran furor Quedando así el Salvador A la vista de todos Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Su Madre María Santísima Madre de amor y dulzura La más pura que al cielo fascina Al pie de la cruz se inclina Mostrando así el pecador Que su amor es por Su Hijo Y también por toda la humanidad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Llegó el momento postrero Oh momento Cuando tembló la tierra Con gran espanto de todos El cielo oscureció Y un manto negro lo cubrió Y en medio de tanto estruendo Murió el Redentor Que con su muerte dio vida A toda la humanidad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por Tu amor Bendita y alabada sea la pasión y muerte De nuestro Redentor Y los dolores de Su Santísima Madre Amén Soneto a Jesús crucificado No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verte clavado en una cruz Y escarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus ofrendas y tu muerte Muéveme en fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera No me tienes que dar Porque te quiera Pues si cuanto espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Amén Santo Cristo del rostro sereno Te pedimos en este momento Este pueblo suplicante de Venezuela Que te colocamos a ella a los pies de la cruz Te pedimos tu misericordia Que tu mirada serena Nos ayude y nos aliente a seguir adelante Y que tus brazos nos abracen Con ese amor de infinita misericordia Hoy te colocamos a todos los que han caído Por luchar por nuestra patria Hoy te presentamos Señor Jesús Todas sus almas Tú las conoces Señor Por eso amado Jesús Te colocamos a toda nuestra patria Venezuela Que se haga tu santa y divina voluntad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Que por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Santo Cristo del rostro sereno De la grita divino pastor Nuestra senda tu luz ilumine Y al andarnos saliente el amor Peregrino de todos los siglos Peregrinos de toda región Siempre encuentran tus brazos abiertos Siempre abierto a tu buen corazón Por los montes y valles andinos Mil senderos conducen aquí Estaría siempre el alma Ante ti Que la bendición De Dios Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esté con todos nosotros Y nos acompañe siempre Y a nuestra amada Venezuela Amén Amén Y Amén Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Continuamos bajo la mirada serena Del Cristo amoroso Del Santo Cristo de la grita Bendiciones para todos Bendiciones para todos Bendiciones para todos Bendiciones para todos Bendiciones para todos